¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien. En esta ocasión vamos a aclarar un poquito el tema del QSMP y el United SMP. Y es que resulta ser que ayer 3 de abril, el querido Quackity publica vía Twitter un pequeño video de 2 minutos en el que comenta que ahora el servidor del QSMP va a tener un traductor que en este caso va a traducir a tiempo real cada diálogo de los participantes y así romper la barrera entre el español y el inglés. Por ejemplo, si Vegetta está hablando en español, pues arriba de él se va a ver un texto de lo que dijo, pero en inglés. Y así no va a haber dificultad para que los demás participantes que hablan el idioma de inglés no lo entiendan. O por ejemplo, si Follis dice algo en inglés, pues arriba de él se va a ver el texto de lo que dijo, pero en español. Y así no va a haber confusión. Es algo de locos, lo cual nunca se ha visto. Sin embargo, Mr. Beast es del desconocimiento porque sabemos que Mr. Beast anda en lo suyo. Por más que tú te creas que Mr. Beast es influencer o todo el tema, no significa que esté enterado de estas series. Él está más, yo creo, dedica más su tiempo a los videos. Después de todo un video de Mr. Beast, creo que todos sabemos que eso le tomará bastante tiempo. Por algo sube videos cada mes o dos veces al mes. Porque son videos que cuestan hacer bastante, pero bastante. Y por eso pues, ¿no? Entonces el punto, amigos, es que Mr. Beast yo imagino que el desconocimiento le pregunta si este servidor de Quackity es similar al de... O sea, si es lo mismo que el de Dream o son algo completamente distinto. Y para no dejar las dudas, pues Dream respondió hace dos horas con lo siguiente. Aquí lo tengo traducido al español. No se puede ver. Aquí está. Es otro diferente. QSMP se lanzó como un servidor en español inglés. Anuncié mi mod, no sé qué quiere decir con esto, su server, de traductor en vivo a su mod de traductor en vivo. Un día antes de que el QSMP compartiera el suyo. Y resultó que tenían buenas ideas similares. El mío será público. Impresionante ver que la barrera del idioma se rompe de muchas maneras. Bueno, ahorita vamos a ver algunos comentarios porque tras esta publicación del querido Mr. Beast le ha caído bastante hate innecesario. Hate que no tiene ningún sentido. Porque, repito, Mr. Beast pregunta del desconocimiento porque es una persona que no, a pesar de ser influencer, pues no está muy pegado en el mundillo del Minecraft. Me imagino que está más dedicado a hacer sus videos. Después de todo, es una persona millonaria. Es como que me digas que Elon Musk está enterado de todo lo que pasa en Twitter. Imposible. Pues lo mismo con Mr. Beast. Él no está enterado de eso de los servidores SMP y todo el tema. Y por eso había una confusión. Y había mucha gente tirándole hate innecesario. Insultándolo, diciéndole cosas que no tienen ningún sentido. Pero sabemos cómo es Twitter. Yo desde este canal recomiendo que, no hay que, o sea, yo imagino que ustedes no serán así, ¿no? Que por ahí he visto uno que otro que, por ejemplo, me ha hecho, ay, se nota que tú no ves el hecho de SMP, ¿no? Cosas así, pues, ¿no? Tipo, yo sé que hay fans que se molestan por cualquier bobería. Y yo les recomiendo en este caso que no se molesten por menas tonterías. Tómenlo a broma, tómenlo a gracia y todo el tema. Pero no creo que sea necesario insultar. Vamos a ver algunos comentarios sobre el hate que le ha caído al querido Mr. Beast por esta simple pregunta de qué es el QSMP y el United SMP. Bueno, amigos, ya estamos por aquí y, bueno, vamos a leer algunos de los tweets sobre polémicos, sobre el tema, la pregunta de Mr. Beast. En este caso, los tweets que vamos a ver son del canal de Chisme Youtubero, del cual recomiendo ver porque recopila las noticias de youtubers y streamers. En este caso, como les repito aquí, Mr. Beast desde su desconocimiento pregunta cuál es la diferencia entre el QSMP y el United SMP. Si este proyecto de Quackity es el mismo proyecto que el de Dream. Pues parece ser que hay personas que se han tomado bastante mal este comentario de Mr. Beast. Por ejemplo, esta persona pone. No exactamente, los creadores y las intenciones son diferentes. El Dream es un hombre blanco con acusaciones de acicalamiento. Y el charlatán, bueno, en este caso, y Quackity, es un latino bilingüe. Espero que ayude. Bueno, para los que no entendieron, este es un obvio comentario hate hacia Dream, ya que está llamando en este caso a un hombre blanco con acusaciones de acicalamiento. Que no tengo ni idea que es acicalamiento, perdón. Pero esto tiene que ver un poquito con lo de la funa que le hicieron a Dream hace unos años. Y nada, es un comentario bastante fuerte. Vamos a ver por aquí. Por otra parte dice. Totalmente innecesario que quiera decirnos que Quackity copió la idea de Dream. Bueno, y aquí mucha gente con lo que dice Dream le copió a Quackity. Si Quackity le copió a Dream. Es que qué más da. En principio, ninguno se copió de uno, amigos. Estamos hablando que el proyecto de Quackity fue anunciado hace dos semanas. Y el proyecto de Dream fue anunciado hace dos días. Y tú me dirás. Ah, pero seguro Dream le copió. No, ¿cómo le va a copiar en dos semanas la idea? Es imposible. Estas son cosas que se hacen en varios meses. O sea, tipo. Es como que ahora mismo MrBeast, yo qué sé. No, no. Otra idea. Que por ejemplo. ¿A qué se me ocurre, amigo? Digamos que el 1 de abril del 2023 sacaron la temporada 1 del juego del calamar. ¿Tú crees que en dos semanas alguien va a sacar una serie exactamente igual a ella? No, para nada. Es imposible. Bueno, vamos a seguir viendo algunos comentarios. Por ejemplo, aquí pone. Llámame dramático, pero realmente no puedo soportar la burla de todos los creadores de contenido. A Quackity hizo el KSMP como una pasión. Y es algo que claramente significa. ¿Por qué creadores de contenido intentan degradarlo con comentarios y publicaciones como esta? Y bueno, no sé si esto sea un comentario de generación de cristal. Pero simplemente vemos que por ejemplo, Shadow no es una broma de que va a ser su servidor. Por ejemplo, llamado Quasso SMP. O por aquí el Zapnap pone su... Que va a anunciar el Zapnap SMP. O sea, es una broma inofensiva. Que no tiene nada de malo. Que simplemente que al haber tantos servidores SMP. Pues también hay gente que dice de broma. Pues yo voy a hacer también mi SMP. Y hay gente que se ofende por esto. Increíble, increíble amigos. Increíble. O sea, ofenderte por esto me parece innecesario. Vamos a ver más comentarios. Que bueno, para que vean que hay gente que verdaderamente está molesta por esta absurdez. Mira, por ejemplo, por respeto a Chuliana, que no sé quién será. Y a Bri, no voy a decir nada. Pero por favor, borra esto. Imagínate amigos, ofenderte. Porque Mr. Riz está preguntando qué es el Quio SMP y el United SMP. Y la gente se mete con él. ¿No sabe leer este o qué? Pero no sabe amigos. O sea, tipo... Me caías tan bien. Mira, gente que dice que le caía bien Mr. Beast. Y solo por ese tweet en el que Mr. Beast está preguntando qué pasó. ¿Qué son esos servidores? Inmediatamente es el youtuber más odiado del mundo. Literal, eh. En realidad perdió tanto respeto con este jajaja. Tal vez no denigre a un creador de Buc Bilingüe. Que está tratando de cerrar la brecha entre los dos países que llama hogar. La verdad amigos, no veo nada malo en el... Mira, ah bueno, abro el boludín. O se hace el estúpido a su pendejo. Pero no sabe amigos. O sea, que... ¿Acaso Mr. Beast tiene que saber todo lo que pasa en internet? No. No, por eso está preguntando. Increíble la gente como se molesta amigos. ¿No? Eso ha sido un poquito de la polémica que ha pasado amigos. Para calmar las aguas, Dream ha respondido. Ahí todo en plan buena onda. Pero bueno, así yo creo que te lleves a la gente. Y cuidar sus palabras en internet. Que después de todo, bueno, Twitter es una hungra. Pero... Sin más que decir amigos, yo me despido. Y mi recomendación es que disfruten cada una de las series. Y en paz. Ahí dejen tranquilos al pobre Mr. Beast que... Solo hice una pregunta. Solo hizo... Habrá puesto una línea y ya le caen mil comentarios negativos. Yo me despido con ustedes y hasta otro video amigos. Adiós. Adiós. Adiós.